Hispanas, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a hacer una review de mi álbum del mundial Así que aquí vamos Bueno, para empezar no tengo nada aquí Pi, pi, pi Bueno Tengo al Education City Stadium Al Calife Internacional Stadium Y ya Tengo a estos de Qatar Los conseguí en mis primeros sobres Yo pensé Que este one Era el mismo que este, pero no Bueno, seguimos aquí No tengo casi nadie de Ecuador Tengo varios En el Gal y ya tengo el escudo Si quieren ver el código Y bueno, aquí de Países Bajos Tengo a Daniel Malen Y Frankie de Young Aquí en Inglaterra Tenemos a Jack Grealish Si Jordan Pinkport Y aquí en Irán Tenemos a Soja No sé qué cosa Bueno Y aquí Tenemos Estos buenos Que no sé quiénes son Y bueno Aquí de Gales Tengo este wey Fue muy difícil de conseguir Este es el único Que quería de Gales Este wey Todo lo quería Ok Y vamos con Argentina Con un grupo C Bueno Yo principalmente Quiero al Messi Pero no lo he conseguido El que más He querido El que más Igual quería conseguir De Argentina Era Julián Álvarez Y ya lo conseguí De Revisaudita Tengo su Escudo Y estos dos jugadores A Khalid Al Gaman 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 Y no sé qué más Bueno Viva México Papus Aquí vamos Con mi país Papus Bueno Aquí tenemos A Jesús Gallardo A Héctor Moreno A Rogelio Funes Mori Héctor Herrera Y Jorge Sánchez Ahí están Y en Polonia Tengo su Su escudo Su Su equipo Foto de equipo Su portero En la defensa El Lewandowski El delantero Y ahí vamos Con Francia Todavía no tengo En papel Aquí Aquí Mbappé No lo tengo Pipi Bueno Aquí estamos Con Teo Hernández Y Paul Pogba Aquí en Australia Tenemos a Este wey Que no sé No sé De letra Su nombre A este wey Este A estos Jugones de Dinamarca Tenía A Cristian en hogar Pero un compañero De mi escuela Me lo pidió Y lo tuve que arrancar Y bueno Aquí tenemos A varios de Túnez Y tu equipo No Pipi Pipi Ya se me quebró la hoja Pipi Pipi Los momentos más Del anime Bueno aquí seguimos Con España Tengo a Unai Simón Coque Ferran Torres Pablo Sarabia Aquí en Costa Rica Leonel Moreira Joel Campbell Anthony Contreras Y Jason Benete Aquí de Alemania Tenemos a Matías Ginter Kai Hebert Y Lai No sé qué cosa Bueno aquí está Y aquí tenemos Estos BTS Perdonen Si alguien aquí Es fan de BTS Este video No es con el fan De ofender Ok Bueno Solo de Bélgica Este me lo pegó Un amigo de la escuela Así que Perdón porque Este me ha pegado Así que Este es Solo el de Bélgica No tengo ningún otro El de Canadá Este Lo compré Ah no Me salió en un sobre Y a este güey Me lo dio un amigo Ayer lo pegué Déjenme la pila Bueno me voy a apurar Banda Tengo a Marruecos Aquí de Rayan No sé qué cosa Este güey Te esperen Al grupo H Yo creo que Si tengo al Du Duje Caleta Y mira Quien tengo aquí A Neymar Papus A Neymar A Eden Miliano Miliano A Fred Lo compré De escuela Felipe De Serbia Este güey Que no lo conozco Este güey Que tampoco lo conozco Este papu Que tampoco lo conozco De Suiza Tengo su equipo Y este güey Su portero Y este güey Tengo que apurarme papus Tengo estos de Camerún No tengo al bicho Lamentablemente A Nuno Méndez Y a Concal Aguasa No tengo a nadie de gana De Uruguay Tengo a Lamentablemente No tengo Luis Soares Tengo Federico Valverde Lucas Torreira Matías Viña Matías Viña No compré la escuela Y no tengo a nadie De Corea Pública de Corea Tengo a Inglaterra De 1966 Y a Argentina De 1978 Y el chúquilo sano Lo de las cocas Y este fue todo Mi álbum Pabús Espero que les haya gustado